Los amantes de Juan Rodolfo Wilcock Juan Rodolfo Wilcock es este increíble escritor que tanto adoramos y que cada tanto vuelve, insiste, persiste, es una obsesión. También es un maestro y un misterio. Todo empezó por este texto que retorna cíclicamente, que se nos presenta y que yo me quiero sacar el gusto de leerles a ustedes antes ya de entrar en la materia del olvido, que será este programa a partir de este momento. Tantas cosas pasan por este micrófono, especialmente en estas horas. A veces pensamos que hicimos ayer en la radio y algún extraño mecanismo de higiene mental nos libera de los recuerdos y nos hace decir, la verdad que no sé, no me acuerdo, algunas veces, tal vez un par, hemos leído aquí este texto a lo largo de los años de Juan Rodolfo Wilcock. Wilcock tiene esa enorme capital, esa enorme ventaja que solo tienen algunos afortunados, que es la sonoridad de su nombre, Juan Rodolfo Wilcock. Wilcock, Juan Rodolfo Wilcock. Poeta, escritor argentino, desconocido prácticamente por la mayoría, que nos ha dejado entre tantas cosas y una obra muy poblada de prosa, de poesía, de ensayo, de guión cinematográfico, de locuras diversas, de imaginaciones como acaso pocas en la literatura suramericana. Este texto cortito que, creo, lo aferra a la historia y también lo libera de ciertos fantasmas. Se llama Los amantes. Haruks y Harix han decidido no levantarse más de la cama. Se aman locamente y no pueden alejarse el uno del otro más de 60, 70 centímetros. Así que lo mejor es quedarse en la cama, lejos de los llamados del mundo. Está todavía el teléfono en la mesa de luz que a veces suena interrumpiendo sus abrazos. Son los parientes que llaman para saber si todo anda bien. Pero también estas llamadas telefónicas familiares se hacen cada vez más raras y lacónicas. Los amantes se levantan solamente para ir al baño y no siempre. La cama está toda desarreglada, las sábanas gastadas. Pero ellos no se dan cuenta. Cada uno inmerso en la ola azul de los ojos del otro. Sus miembros místicamente entrelazados. La primera semana se alimentaron de galletitas. De las que se habían provisto abundantemente. Como se terminaron las galletitas, ahora se comen entre ellos. Anestesiados por el deseo, se arrancan grandes pedazos de carne con los dientes. Entre dos besos se devoran la nariz o el dedo meñique se beben el uno al otro la sangre. Después, saciados, hacen de nuevo el amor como pueden. Y se duermen. Se duermen para volver a comenzar cuando se despiertan. Han perdido la cuenta de los días y de las horas. No son lindos de ver. Eso es cierto. Ensangrentados, descuartizados, pegajosos. Pero su amor está más allá de las convenciones. En la calle 52, los afiches anuncian que esta noche las estrellas del jazz actúan solo para nosotros. ¡Gracias! 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 Miniaturas, blancas y negras Capturas exóticas Sobre el teclado Bill Evans Pinta sus acuarelas ¡Gracias! 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 El compañero Angelo Badalamenti ¿Recuerdan ustedes aquel disco increíble que solíamos pasar y que debe estar allí en la cucha del perro? El disco Twin Peaks había una serie muy linda que se llamaba Twin Peaks y el que le ponía música que era el responsable de los climas era Angelo Badalamenti este músico increíble que nos está acompañando ahora. Estamos en calle 52 Historia de Sillas ¿Cómo anda la gente? Bueno, nos dimos el lujo con Miguel Adrián Contreras el operador de este programa con quien vamos jugando con los sonidos y los silencios y tratando de encontrar el clima para que usted del otro lado diga vamos a poner la tele finalmente. ¡Gracias! 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 El twitter es arroba garcía urbani donde tenemos un millón de amigos ¿Qué dice la gente? Se puede comunicar con nosotros también a través del whatsapp 2616 277997 2616 277997 Estamos en Radio New Will haciendo calle 52 Historias y Jazz y fíjese las fortunas del hombre mal entretenido se podría llamar este texto pero como en realidad no estaba muy inspirado le puse Wilcock y yo a las 4 de la mañana en un supermercado le cuento de que se trata Wilcock me sonaba ese nombre tal vez de las memorias de Bío y Casares recuerdan ¿no? descanso de caminantes llenas de esos apellidos argentinos extranjeros glamorosos y porteños y cuando fui a la solapa supe que había recordado bien Juan Rodolfo Wilcock fue el tercer hombre entre Borges y Bío otro más de la cofradía de Victorio Campo saben ¿no? y aunque los famosos B y B Borges y Bío y nunca fueron muy elogiosos respecto de la literatura de Juan Rodolfo Wilcock decidí llevarme ese librito que se ofrecía por 6 mangos con 50 en un mesón de ofertas en un supermercado total me dije Miguel por 6 mangos con 50 ¿qué querés encontrar? pero lo que me llevé valía muchísimo más que esa plata se diría que estaba llevando un tesoro por el precio ¿qué se puede comprar por eso? nada una alcachofa el libro de los monstruos era una ganga empecé a leer y me dio le voy a confesar esa cosquillita en la panza y en el esófago como cuando uno se enamora que me indica que algo grande está por pasar me lo leí de un tirón estupendo me recordaba a Felisberto Hernández inmortal o a Macedonio Fernández tenían las palabras de este tal Juan Rodolfo Wilcock ese delirio equilibrista que a mí tanto me gusta a la noche siguiente porque ese supermercado explota a sus empleados 24 horas corridas a eso de las 4 de la mañana caí por ese supermercado la puerta se abrió automáticamente frente a mi hocico miré a un lado y a otro y me fui corriendo al mesón de los libros literalmente corriendo no fuese que algún otro buscador de tesoro se me hubiese adelantado o que los empleados del super decidieran llevar esos libros de Juan Rodolfo Wilcock a sus familiares a sus amigos a sus amantes afortunadamente la indiferencia popular por los libros y en especial por Wilcock jugó a mi favor y otros libros del tal Juan Rodolfo me estaban esperando el estereoscopio de los solitarios donde está ese texto los amantes los dos indios alegres y otro ejemplar del libro del monstri el libro de los monstruos que le regalé a Oscar Reina ya tenía tres volúmenes del olvidado del extraño escritor argentino que un día se cansó de ser argentino y se fue a Italia a escribir en italiano y allí se hizo amigote de Alberto Moravia recuerdan ustedes Alberto Moravia aquel escritor que solía tener algunas cosas eróticas y que cierto vecino de la colonia Molina solía devorar en las siestas de la colonia Molina por asuntos inconfesables y también se hizo amigo de Pier Paolo Pasolini incluso es el mismo Wilcock el que hace de Caifás un Caifás poco creíble un Caifás gay en la pasión según San Mateo de Pier Paolo Pasolini en esa película hace de Felipe el filósofo italiano Giorgio Agamber toma fíjate esa obviamente con mi Wilcock de oreja en oreja Wilcock 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 anduve unas semanas dándole vueltas al asunto hasta que decidí traer mi descubrimiento a la radio claro uno trae sus descubrimientos a la radio o dicho sea de otro modo y de paso la noche de Wilcock en la calle 52 y recibí en calidad de préstamo otro libro de Juan Rodolfo Wilcock la primera vez que lo traje aquí de una tal Adriana Ursi a quien le agradezco ese préstamo que nunca repuse y si en algún otro sitio del mundo alguien más tiene un volumen de Juan Rodolfo Wilcock que me quiera prestar para no devolver vamos a saltar de una pata Miguel y después a reír de contentos Wilcock tiene esa cosa rara que me pasaba con Cortázar o con Marechal o tal vez con Roberto Arlt son tipos que te contagian a escribir que te ponen por decirlo en un modo torpe en vena creativa o te hacen vivir esa fantasía de querer ser escritor quién sabe qué será Wilcock llegó a la calle 52 con sus relatos y yo le pongo la voz a falta de mejores voces espero que les guste aquí pueden quedarse con nosotros esta noche Juan Rodolfo Wilcock en la calle 52 calle 52 historias y jazz uelco yер chanel y ¡Gracias! 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 Bueno, y da ganas también de aprender a tocar el saxo Cuando uno escucha a Joshua Ritman Seguramente mi amigo Beto Zunino de Antú Libros Está pidiéndole ya a su maestro, a Walter Cassiani Que le enseñe este tema que se llama The Crunch Que escuchábamos por su autor, Joshua Ritman Amigos, Calle 52, historias y jazz Bueno, el jazz, usted sabe que es una bestia Que se demora, se devora toda la música Incluso la música china, que a usted le gusta tanto Dentro de un ratito, dentro de unos minutitos Conversamos con Yvonne Bordelois Sobre Juan Rodolfo Wilcock Aquí en Calle 52, historias y jazz El jazz Die líneas en la página Vino rojo en la copa Y un viejo disco de Clifford Brown Que se demora, en la copa Que se demora, en la copa Que se demora, en la copa ¡Gracias!